Bueno, estamos acá en el Roncalli, mira que ricas esas tortas, las flores, la decoración y lo que siempre hay en este lugar son los tulipanes las flores hermosas, por todos lados están los tulipanes mira que lindo, ahora casi no hay gente porque hay mucho calor y entonces a la gente le gusta salir a pasear afuera pero igual me tomé mi cafecito con mi tortita termino con esto porque Roncalli es un lugar donde ha habido un circo y esta es la ropa especial del circo bueno, como siempre me despido con un... aú, fíjense ¡Gracias! ¡Gracias!